Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo bien grande. No podía quedarme por fuera de los comentarios de lo que pasó con Reinaldo Rueda de la Selección Colombia y ya el técnico Vallecaucano le ha dicho adiós al combinado nacional. Hombre, no le fue bien a Reinaldo. No le fue bien a Reinaldo, no le fue bien a su cuerpo técnico. Cuerpo técnico competente en conocimiento, pero no le fue bien en la Selección Colombia. No quiere decir que no sepan. No quiere decir que estén desactualizados, que estén obsoletos. Por el contrario, son personas con mucho conocimiento. Por casualidades, por fútbol, por técnica, por táctica, por circunstancias, en la Selección Colombia la situación no funcionó. No funcionó con Queiroz, no funcionó con Reinaldo. A Pekerman lo sacaron por la puerta de atrás. Y la Selección Colombia, al Garete, chiringueando. Ahí. Miremos a ver qué pasa. Y no vamos al Mundial. No somos protagonistas absolutamente de nada. Lo más grande que hemos hecho en Copa Libertadores en los últimos dos años es que el Caribe le ganó a Boca. Y que de pronto, Junior, también hay que resaltar, le ganó a Fluminense. Pero el fútbol colombiano, al Garete, chiringueando. Y lo más incómodo de lo que está pasando en este momento con el fútbol de nuestro país, es que los directivos no los cambia nadie. Yo aquí no estoy para pedirle la cabeza a nadie. No tengo la capacidad de pedirle nada a nadie. Esto es para conseguir lo mío y no más. Y de pronto aportarle a quien lo necesite. Pero, oye, de las directivas nadie va a pagar el fracaso de la Selección Colombia en las eliminatorias. Esto va a quedar así. O sea, Colombia quedó eliminada y ya no pasó nada. Listo. No hay lío. Simplemente no vamos al Mundial y ya. No hay una sola cabeza que ruede en la Selección Colombia en la parte federativa. Esto es muy aportivo. Porque es que, entre otras cosas, esto para los seguidores, no hay un solo directivo del fútbol colombiano que diga toda plata. Todos se quiebran. Todos están en la mala. Todos están en la inmunda. Para todos es terrible hacer parte del fútbol colombiano. Pero nadie quiere salir. Por el contrario, todos quieren estar más. Y más quieren llegar. Y yo sí considero que llegó el momento de que algún exjugador, con recorrido amplio, con conocimiento profesional, que no solamente se haya quedado pegándole a la pelota y no más, que se haya profesionalizado en alguna carrera, en fútbol, en administración. Yo qué sé. Pero sí llegó el momento de que le demos un viraje. A la federación que genere mayor tranquilidad. Porque al señor Peckerman le dieron como violín prestado. Pero por lo menos íbamos. No ganábamos nada, pero íbamos. Íbamos protagonistas, íbamos felices. Pero ahora hay una eliminación. Se va Reinaldo. Es el que sale por la puerta de atrás. Usted es el malo, señor. Usted. Usted es Reinaldo. Usted es el malo. Y de los directivos, nadie dice nada. En su cúspide, tomando whisky, buena cena, pagando multas por reventas, nadie dice nada. Cosa para revisar en nuestro país. Donde se roban la plata y nunca aparecen los culpables. De hecho, a los que se roban, después les quieren ayudar. Y no estoy hablando de política. Estoy hablando de la alta corrupción que hay en la derecha, en la izquierda, en el centro, en el mundo atrás, adelante, en nuestro país. Y el fútbol no queda exento de tanta burguesía y tanta situación donde hay fracasos. Pero en la parte directiva, todo sigue igual. Un abrazo para todos. Feliz tarde.